Momentos difíciles vivió hoy la mamá de dos niñas que fueron desmembradas por presuntos pandilleros. Tuvo que recordar esos momentos difíciles frente a la principal acusada, apodada Mamahuecha, quien presuntamente era la que daba las armas a los criminales. Dije el 29 de agosto. El día más terrible de mi vida. Que nunca se me va a olvidar. La voz angustiada de una de sus hijas es el recuerdo que permanece en su mente, sin dejar de pensar que pudieron haber vivido en ese momento Karen y Sara, de apenas 15 y 17 años, cuando fueron violadas y asesinadas por un grupo de pandilleros del barrio 18. En su declaración narra la última llamada de dolor ese 29 de agosto del 2011. Y le dije, mamá, estás llorando, nena. Sí, mamita, pero hace como con risa para que nadie notara que lo estaba haciendo mal. Ah, no, yo le dije, nena, vas a ver tu hermana. Y yo quería oír la voz de las dos. Vas a ver tu hermana. Y me dijo, ya no se la puedo pasar. Le dije, ¿por qué? No me la puedes pasar. La tiene en un baño. Y yo, bueno, desde el momento que me dijo, la tienen en un baño. A muchos de ellos le dije, créeme que se me trastornó. No, yo le dije, ¿cómo es un baño? ¿Qué le están haciendo? Cuando oí la voz de un hombre que dijo, colga, hija, la agregó. Y la nena solo me gritó, ahora por nosotras, nadie, bendecimos, nadie, por favor. Eso fue lo último que le digo, las dedos. Parecía que su angustia volvía en el momento que hablaba de ese doloroso recuerdo. Y más aún, cuando le fueron mostradas las prendas de vestir que llevaban en ese día. La más pequeña, Karen Michelle, era alta, algo gordita. La de 17 años era muy pequeña, delgadita, bajita y morena. Su clamor al tribunal quinto fue. Pido delante de Dios y delante de ustedes misericordia, porque me arrebataron lo más hermoso que yo tenía en mi vida. Pero realmente mi corazón está partido a mil pedazos. Y solamente les pido justicia, por favor. Estas declaraciones fueron aportadas como parte de la prueba en contra de Luisa Coctacatíc, más conocida como Mamahuicha, a quien un ex pandillero identificó. ¿Qué hechos delictivos realizó usted con Luisa Coctacatíc? Pues jales de barrio. A veces de ahí se sacaban los jales para ir a tirarle al sistema penitenciario o patrullas, algo así. En su casa sirve para parqueo también, porque ahí robaban carros, ahí metían carros robados. Los restos de las menores Sara y Karen fueron hallados en el extremo del estacionamiento de buses de la colonia El Paraíso 2, zona 18. Por este caso fueron hallados responsables y siendo supuestos actores materiales, Carlos García y William Hill, a quienes se apodaban como el barihuana y el diabólico, a 156 años de prisión. Con imágenes de Santo Liner, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual.